Hola que tal gamer, como estas? En este video te voy a enseñar a vencer a Chuchumaru, así que bueno, pon atención que el mazo es el siguiente Primeramente yo estoy ocupando el siguiente masito, acompañan primeramente el gato primordial O gato, bueno, yo lo tengo en segunda forma, nivel 35, el gato volado maníaco nivel 30, el gato piedra yo lo tengo 39, con nivel 35 está muy bien Eso si, tengo al gato pizza, lo tengo un talento que realmente yo le puse por loco, no fue tan útil, de hecho ni siquiera apareció Fue el de oleada, vale, así que bueno, este talento lo tengo en nivel 5, aunque te digo, realmente no es que haga nada O sea, bueno, de hecho realmente no hizo nada, pero si tu cancan, eso si, debes darle pues unos cuantos talentos para aumentarle su velocidad Nada más, fue lo único que lo aumente, porque si no, pues ni siquiera llegaba, vale, bueno, obviamente también dinero extra Este pues no te ayuda en nada, pero el talento de velocidad yo lo tengo por lo menos a nivel 5 para que se mueva un poco más rápido Porque si no, no llega a pegar, también tenemos aquí el gato pez, por lo menos a nivel 40 viene bastante, bastante bien para las polillas No tiene ningún tipo de talento, así que ese nada más llega El gato trae bala por cuestiones de meterle daño, con nivel 40 es suficiente Yo lo compré, yo lo tengo en 49 porque estoy loco, estoy sin unidades a lo loco para subir y obtener un ticket Pero con nivel 40 es suficiente, esto lo que hace es simplemente darme billete, vale, nada más Y también llega a pegarle un poquito, pero realmente el daño que lo revienta es el daño de mi gato vejimo, vale La siguiente unidad es mi gato mensajero, este si te lo recomiendo por lo menos a nivel 40 No le pega a Dogumaro, así que no te preocupes de que, ah si este no, este no le pega solamente para limpiar unidades pequeñas Me parece una excelente opción en este momento Y esta unidad solamente de asistencia con nivel 35 está bien, no es que meta mucho daño Realmente si tú tienes el spawn, no es que afecte mucho, lo vas a ver en el video Pero a veces es bastante útil en el caso de retener al resto de las unidades Y por último también tenemos a nuestro gato vejimo, a nivel 40 está bien Si tú lo tienes a 30 simplemente debes cubrirlo un poco mejor o va a dar un golpe menos En mi caso aguantaba 4, en tu caso va a aguantar 3 Así que ojito con ello, que el gato vejimo debes defenderlo muy bien Y más que nada, lo importante, debes ocupar el primer rayo Ya que el primer rayo es lo que hace que tu unidad llegue al golpear a Chochumaru, vale Si no lo timeas bien, no va a llegar a dar ni siquiera un golpe Por cuestiones de que bueno, se acumulan los dogumarus Así que la idea es acabar con los dogumarus uno a uno hasta poder destruirlos Así que bueno, ya que estás con esto, vamos allá Recuerda no sin antes activarte el ítem de francotreador, el ítem de max Y también si quieres pues el ítem de tesoro Pero solamente cuando hayas pasado la zona Así que bueno chicos, vamos con la batalla La idea sería pues tener una buena rotación de dinero Y evitar que las unidades enemigas lleguen a nuestra zona, vale Eso de la parte importante Ahora, que vamos a hacer Primeramente vamos a tratar de aguantar lo más que podamos al primer enemigo Obviamente con la finalidad de derrotar rápidamente a esta unidad Y ya con eso pues ahora trata de eliminar a lo que serían las polillas Recuerda que el gato este pega de manera individual Así que pues la idea sería tener una buena cantidad de dinero en la primera etapa ¿Vale? Vamos con ello, la primera es la que te digo Tenemos que acumular un montón de unidades para tenerlas en el campo Y así poder matar rápidamente a los enemigos Así que bueno, vamos con ello Estamos así lanzando el gato piedra Tenemos un gato cancan Vamos por otro gato nadador Otro gato mensajero Para tener un poco de dinero Entonces bueno, la zona pues va pues muy bien, vale Vamos con ello una vez más Seguimos le metiendo pues un poquito de daño Vamos a ir a derrotar otro pues un poquito de dinero Ya lo tenemos en el campo Y ahora que es lo interesante Aquí primeramente hay que acabar primeramente con todos estos enemigos Que se encuentran en la parte de adelante Debemos acabar con ellos Utilizando la menor cantidad de energía que podamos Vale, mira por ejemplo ahí Realentizamos un poco Debemos eliminar por completo a este enemigo, ¿sale? Ahora vamos con el siguiente Este debe ser eliminado El enemigo de color oscuro Lanzamos una vez más otro gato PIXita por acá Otro golpe por parte de nosotros Seguimos por ahí Y cuando se acerquen esos enemigos de color oscuro En la parte de adelante Nosotros vamos a atacar, ¿vale? Obviamente también puedes ahorrarte Lo que sería el gato México Y esperarte la siguiente rotación de los dos Gumarus No puedes hacerlo como tú quieras Pero la idea sería siempre tener en rotación unidades en el campo También trata de vigilar tu dinero Que es la parte importante Porque si no te vas a quedar sin él, ¿vale? También tenemos hoy en el gato PIXA Pues mete buen daño Así que pues no hay tanto problema Seguimos con lanzando nuestras unidades Y pues ya no le faltan mucho estos PIXA Para que se mueran, ¿vale? Que son estos nutrias, ¿no? Ok Ahora, cuando dé el ataque Vamos a atacar, ¿vale? Damos el ataque por aquí Pasó nuestro gato Véjimo Va a cargar otro Nos va a dar un buen golpe nosotros Avanzamos con esto Nos da un golpe Lanzamos rayo láser Para darle un tercero Y esperemos darle un cuarto, ¿vale? Ahí está Y ahí está el cuarto golpe Bien Hasta ahí la zona Pues va muy bien Ahora solamente arroja unidades Que tú pienses que van a llegar A lo que sería el enemigo En este caso sería el gato Piedra Y el gato Tren Migre ¿Vale? Nada más Y cuando veas que están Que van a salir más unidades Pues vas a arrojar Lo que sería el gato El resto de las unidades, ¿no? Por mientras ahora Solamente nos queda ahorrar Y mantener a rayar los enemigos Por ejemplo, mira Ahí viene esa unidad Ahora sí arrojamos desde atrás Lo que serían pues Gatitos que nos sirvan de soporte Porque acá estamos metiendo Más que nada daño Ya matamos al primero Ahora pues vamos con el segundo La idea te digo Es mantener un control No simplemente Arroja energía Porque si no, no, no No es arrojar energía Por alguna razón Recuerda Gatos que solamente Vayan a llegar O gatos de asistencia En este caso el gato hackeo Es una carta buenísima En este momento Así que seguimos Retrando nuestras unidades Ahí si tuviera un gato Vegemour lanzaría Pero de mientras Ya no te va a dar tiempo Para el segundo Así que vamos a ahorrar Para poder lanzar El siguiente gato Vegemour Cuando el segundo Chichumaru También esté en el campo Que me parece Que ya no va a tardar Pues mucho en salir Ya debe estar Próximo en tener en el campo De hecho Ya lo tenemos en el campo Aquí nuevamente Sigue la estrategia normal Recuerda Si salen enemigos pequeños Arroja unidades Contra color rojo Gato mensajero Y cosas por el estilo Ahora debemos tratar De juntarlos Por lo tanto Hay que darle preferencia A lo que sería Gato de Miglet Y al gato de Stone Para que bueno Simplemente Lleguen nuestro daño A los enemigos ¿Vale? De hecho ahí lo tenemos Vamos a darle ahí A un gato mensajero Porque recuerda Que están las unidades También tenemos ahí A nuestro gato ¿Cómo se llama? Vegemour Ya lo tenemos en rotación Ya lo hicimos Ya está junto Acá ¿Cómo le hacemos? Bajamos gato Vegemour Y terminamos el rayo Ahí en ese momento Nuestro gato Vegemour Va a llegar Es cuestión de timing La idea es que el gato Vegemour Si o si llegue ¿Vale? Esa es la idea principal Bueno Dio un golpe Ahí dio otro No pasa nada Me parece que Pues fuimos bastante limpios En esa Una vez más Recuerda Hay enemigos de color oscuro Ahora vamos a tratar De ahorrar un poquito De dinero Porque si no Se nos puede liar un poco Lo que sería la situación Ahora tenemos el gato Stone Lanzamos con el gato mensajero Y pues la idea sería Acabar ahora Con estos amiguitos ¿Vale? Nada más Recuerda que el gato Tren Pues pega un buen daño Pero pues pueden ahí Liarlos un poco En el caso de que Se acumulen las unidades ¿Vale? Ya tenemos nuestro gato Hacker Por aquí Continuamos con otro gato Pixar Metiéndole un poquito de daño Hicimos retroceder a uno Solamente que le queda otro daño Tenemos poca energía por aquí Ahí nos queda poca energía Así que ahí puede Podrías Nos darnos una remontada Por lo tanto Dale un poco de A un gato Kankan ¿No? Para tener pues un poquito De lo que sería De dinero En el caso de que Kankan Derrota a uno Podemos tener un poco de dinero Vamos con esto una vez más Ahí pues ya matamos algunos Tenemos ahí Unos cuantos bichitos extra Y vamos a meterle daño ¿Vale? No te preocupes Ahí que si te matan al gato Hacker Realmente pues no pasa nada Pues tenemos ahí Todavía tenemos dinero Para movernos un poco Y el siguiente gato Vengimo Ya casi lo tenemos en rotación ¿Vale? Así que no te preocupes La idea aquí Aunque el gato Hacker Si ralentizaba un poco No era como que hacía Toda la chamba La chamba realmente Es tener los gatos En el campo Para que estas subidades Pues no estén avanzando Como en el caso Bueno Estén avanzando ahí Como que Plácidamente Llamémoslo así ¿No? Simplemente hay que Mantener el daño Nada más Ahí cuando den el ataque Pues te lanzas aquí Uno de estos La idea es tener Básicamente pues Dinerazo ¿Vale? Ya casi tenemos el siguiente Para nuestro siguiente gato Vengimo Ahora una vez más Vamos a tratar de limpiar el campo Para tener pues un poquito De dinero ¿Vale? La idea sería tener dinero Para poder arrojar Lo que serían nuestras unidades ¿Vale? Bien Vamos con ello Una vez más Hay que limpiar el campo muchachos Lanzamos esto por aquí Le dimos un buen golpe Y ahora hay que Terminar acá Si el timing Debe ser muy bueno Para nuestro gato Vengimo Para que podamos limpiar De manera adecuada amigos ¿Vale? Ahí si ojito con el timing ¿Vale? Ya dimos un golpe Le falta una vez más Otro por pata Igual si ves que estás sufriendo Obviamente pues Arriesgate y arroja al gato Vengimo Porque si no Pues si te van a dormir ¿Vale? Eso también tenlo en cuenta Ya dimos otro golpecito Por parte de nosotros Vamos Vamos gato pizza Dale un golpe Excelente Dale un golpe a nuestro gato pizza Ahorramos un poquito de dinero Ya nos falta mucho Para que se muera Esta unidad Y pues la idea sería Que no se acercara Tanto a nuestra base Pero bien se acerca Pues no pasa nada Hay que mantener El control por ahí Está acercando un poquito A nuestra base Vamos a punto de destruirlo Vamos a lanzar esto por acá Y con esto lanzamos Nuestro gato Vengimo ¿Vale? Ya tenemos nuestro gato Vengimo Rotación Dimos un buen golpe Así que bueno Lo que nos queda Vale Ya solamente nos queda uno Nada más Hay que mantener El control de esto Recuerda Timear el gato Vengimo En el momento adecuado Para que no tengas Tanto problema Creo que podemos Permitirnos ocupar Pues una buena cantidad De energía Así que después de momento No pasa nada Aumentamos ahora Nuestro gato Tremiglet Aquí realmente Ya la idea Pues sería Controlar masas Aún así No te confíes Tú sigues jugando De manera normal Como si hubiera Tres chuchumanos ¿Vale? Ya que si no Pues pueden ocasionarte Un par de problemas Aún así Ya tienes el gato Francotillado disponible ¿De acuerdo? Ahí viene un enemigo De color oscuro Así que hay que mantener El daño Lo máximo que podamos Ya tenemos aquí Otro gato Plixita Una vez más Vamos a arrojar aquí Un gato Stone Ya terminamos con el último Así que bueno Pues no pasa nada Vamos a continuar Ahorita lanzando aquí A nuestro gato Pixita Destruimos aquí Con esta unidad Y ahora lo único Que nos queda es Pues acumular unidades Para poder destruir La base realmente ¿Vale? Así que bueno Seguimos con esto Una vez más Gato Tremiglet Seguimos con un gato Kankan Continuamos con esto Y pues bajarle Lo que sería pues El daño que podamos A nuestra base Y nada más ¿Vale? A ver Seguimos con esto Están saliendo obviamente Todos los enemigos por aquí Así que no te confíes Y digas Spawn de unidades Tú sigue Spawn de todo lo que tengas Para poder Hasta que no veas Que la base No diga victoria Tú sigue spawneando unidades Ya que me ha pasado Que estoy en una fase Y de pronto salen Un montón de enemigos Y los enemigos Me pueden dar la vuelta Es por eso Que yo generalmente Continuo con el ataque ¿Vale? Así que tú sigue Continuando con esto Ya que puedes notar Que realmente Las unidades pues débiles No son ¿Vale? Así que Hay que continuar con esto Seguimos con las polillas Hemos derrotado A unos cuantos enemigos De color oscuro Ya tenemos ahí Obviamente Nuestro gato Pixa Eliminamos a una polilla Ahora sí Vamos con nuestro gato Véjimo Y recuerda bien Timear el gato Véjimo Velo por ahí O sea Ahorita Bueno No lancé pues mal Pero recuerda El timing del rayo Es bastante importante Para que tú puedas Vencer a esta unidad 353 mil Experiencias 128 Liderazgo No me dio la unidad Pero no te preocupes Porque podemos hacer El trucazo Simplemente hacemos Esto por acá Activamos el CPU Dos veces Y bueno Voy a gastar uno de energía Pero con esto Pues bueno Ya me asegura que Pues tengo la unidad Vale Dice por acá Corazón de barro Has conseguido Este botín Gato especial Recibido Chuchumaru Pues bueno Vamos a ver Que tal nos va Con este enemigo Recordemos Que estos enemigos Se consideran enemigos Del tipo especial Así que bueno Pues vamos a verlo Para que tú lo observes Es su máximo Es su máximo Esplendor Es la primera unidad Que he vencido En la zona De Uncanny Se llama Chuchumaru De mientras Afecta a unidades Sin rasgos Tiene este escudito Que sinceramente Pues a mi me parece Que está Pues bastante Bastante bien En nivel 10 Pues no veo Que cambie Ningún rasgo O algo Por el estilo Vamos a ver Si esta unidad Puede mutarse Bueno De hecho Ya no me alcanzo Para ver si puede mutar Pero bueno En este caso Así es como tú Lo puedes vencer Así que bueno chicos Sería todo por este video Y más que nada Que tú también Puedes replicar Este tutorial Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos En la próxima